Maravilloso el amor que une a todos los plazos, pero también la fuerza espiritual que nos lleva a cumplir esta bella y hermosa misión sagrada que nos ha encomendado Dios, la paz y la revolución, como es alimentar al pueblo de Venezuela en medio de una guerra y un bloqueo criminal sin precedentes. Que se acababa con juntos, gobierno regional con los gobiernos locales, pero por supuesto de la mano agarrados y abrazados con este conductor de la victoria, nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta nueva etapa política a la que nos ha llamado el hermano presidente Nicolás Maduro, todos debemos estar a la vanguardia. Este sistema CLAC, vamos a repolitizarnos más. Y gracias a la placa, como decía el comandante Chávez, hoy tenemos patria y seguiremos teniendo patria.